bueno porque hemos elegido toda la crema de puerro sobre todo el puerro este el elemento central del plato que es el puerro que es esto el perro pertenece a la familia de las diláceas que es la misma familia que la cebolla y el ajo diláceas o sea y es como la cebolla y el ajo y que propiedades tiene a que ayuda esto pues el porro tiene mucho hierro aunque parezca mentira hierro que tiene mucho hierro yo os aprendo todos los días y cada vez más con esta chavala hemos estado bien ahí en esta universidad bueno o sea que tiene hierro y que más cosas tiene que ayuda esto al intestino ayuda al hígado pues ayuda al estómago porque es muy digestivo además con toda la fibra que tiene también si tenéis un poquito de estreñimiento viene muy bien o sea que también para ir ahí ahí al trono que decimos de asentar ahí viene como me gusta a mí cuando hago cuando hago bien porque cuando hay dificultad y eso ya sé que hay gente que pasáis mal en casa pues ya sabéis el cuero va a venir bien entonces para ir al baño oye y la patata nosotros ahora la patata que tiene ahí sube caloría no porque esto tiene ya los azúcares pero también esto es bueno no tienen tiene su parte buena por qué pues porque es un antiácido natural entonces si se sufre de gastritis y se produce mucho ácido acluido y con el estómago viene muy bien para neutralizarlo o sea que estos los alimentos son un poco alcalinos que decimos no vale y porque al final esto esto ya sé yo espero prefiero que cuente la hija porque esto siempre cuenta mejor ya nos pagaba en los estudios para que hable bien yo todavía un doctor pero esto la cúrcuma a mí me parece esto es como el oro no que porque es bueno esto es la cúrcuma echar al plato pues la cúrcuma la verdad es que es un descubrimiento reciente pero es muy antiinflamatoria y ahora se está descubriendo que también es anticancerígena a la leche o sea esto que viene que tenemos aquí una especie de que podía pasar desapercibida y puede ayudar esto es que no estemos inflamados por dentro no que esto se rebaje la inflamación que además ayuda a que esas células que son cancerígenas pues vayan revirtiendo y también si no me equivoco es importante la pimienta acompañarla siempre la cúrcuma sí porque la cúrcuma no solo es muy difícil de diferir por el cuerpo y si le añadimos la pimienta ayudamos a eso ahí tenemos entonces olvidar siempre que metemos cúrcuma que a veces usamos simplemente para dar color ahora tenemos que pensar que la cúrcuma también nos va a ayudar a desinflamar acabar con esas posibles células cancerígenas y vamos a tirar esa pimienta que el cuerpo absorba bien cada vez la otra que orgulloso estoy de tía hija venga tira para atrás con el cariño nada hermanitas que luego mandáis ahí